Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más al canal y en este caso os traigo un pedido que he hecho a la página web bueno, no sé si es la página web, lo que pasa que esta marca la venden también en una tienda o en varias, ahí en Madrid, por lo menos sé que en el Centro Comercial Gran Plazados hay una y bueno, pues la marca en sí se llama Marlene Grace y ahora mismo está saliendo como mucho de moda todo el mundo está comprando y todo eso, no sé si fue porque hubo una especie de evento blogger y las chicas fueron a la tienda y vieron las sombras y se dieron cuenta pues de que pigmenta muy bien y que el precio es muy asequible, así que después de ver varias fotos y estar mirando la página web y todas esas cosas, decidí hacer un pedido y bueno, tengo que decir que sí que hay gastos de envío porque la empresa de paquetería es diferente, no es ni MRW ni SEUR ni nada por el estilo y bueno, pues no sé, cobraban dos tipos de tasas, no sé si era el IVA o no sé qué pero bueno, la página web en sí, por la que lo envían, bueno la página web si no, la empresa de paquetería por la que lo envían es esta de aquí, se llama Nacex, nunca había habido hablar de ella pero bueno, está bien, tardó, creo que se pidió un jueves y el lunes llegó así que bueno, ponía que tardaba 24-48 horas pero como ha pillado el fin de semana de por medio pues por eso ha tardado más, pero vamos que ha llegado bien todo venía envuelto en papel de burbujas y nada, yo lo que pedí fueron 8 sombras son de las sombras sueltas, no son las sombras que vienen en, sabes, con packaging y todo eso también en esta página tenéis, no sé, labiales, coloretes, no sé, hay de todo pero lo que más me ha llamado la atención a mí eran las sombras sueltas que vienen pues como para ponerlas en paleta, pero yo la paleta no la pedí, ya veré lo que hago y nada, la verdad es que me gustó mucho porque el precio era muy asequible creo que cuestan 1,50 cada sombra y la pigmentación es muy buena así que nada, voy a empezar a enseñaros lo que he comprado las sombras en sí vienen así, ¿vale? como son sueltas y no tienen packaging pues vienen en el godet y vienen en un plastiquito entonces tú el plástico este lo abres, ¿vale? y aquí está la sombra así es como te vienen, yo de momento las voy a dejar así porque si hay paletas pero las paletas son de 5 sombras y yo tengo 8 así que me compraré la próxima vez que haga pedido, pues pediré 2 paletas y una sombra más porque sí, es verdad que están bastante baratas tengo que decir que si se está yendo y viniendo la luz es porque está bien el día así así que lo siento si lo notáis mucho bueno, la primera sombra que pedí voy a ir por orden según el número bueno, aquí viene la marca que es Marlene Grace que os lo dejo el enlace en la cajita de información los precios están muy bien, sobre todo de estas sombras esta es en el tono 4, ¿vale? yo me pedí 4 o 5 que son muy parecidas y bueno, pues esta ya os digo que es el número 4 vienen así, la estaréis viendo más de cerca y este color es un marroncito, todas tienen como destellos no es glitter, son destellos y bueno, pues esta es la sombra y la pigmentación es súper buena ahí lo estáis viendo, yo os voy a hacer el swatch en la mano y no he pasado mucho o sea, simplemente con pasar así pigmentan así de bien y ya os digo que este es un marroncito con destellos más bien plateados un marron tirando un pelín a topo y este es el color y este es el número 4 voy a intentar ir rápido porque no quiero que el vídeo se haga muy largo ya os digo que tenéis la página en la cajita de información también pedí la número 5 que viene con el mismo empaque y este es un gris, también es un marroncito pero este es más bien gris amarronado este sí que es más topo esta quizás pigmenta un pelín menos pero nada, ya veis que es que la pigmentación es súper buena es esta segunda de aquí como veis es más tirando a gris y bueno, pues un color topo súper bonito también tiene sus destellos son así como irisadas y son muy bonitas ya os digo que por un euro 50 es que estas sombras de verdad me parece que están genial es una pena que no haya más tiendas físicas porque las que hay al menos a mí me pillan bastante lejos pero bueno, siempre podemos pedir por internet aunque tenga gastos de envío y eso así que os digo que esta es la sombra número 5 después pedí la número 6 que, bueno, estas son más bien parecidas todas pero bueno, esta es un color marrón y es más marrón que la primera que os he enseñado la primera era tirando un poco a gris pero esta es marrón total también es irisada ahí la estáis viendo un color muy chulo pigmenta muy bien ya las he probado incluso en el párpado y la pigmentación es exactamente igual de duración son muy buenas no son nada polvorientas se difumina súper bien así que ya sabéis empezar a pedir yo sé que ahora estamos todas un poco locas con estas sombras pero bueno después también me pedí el número 7 me pedí todas las que me llamaban así mucho la atención sobre todo marroncitos que son los que más uso y este también es un marrón pero es un marrón más tirando a chocolate vale, también con muchos destellitos tira un pelín a rojo tiene un tono así no sé como rojillo y ahí lo estáis viendo también la misma pigmentación que las otras y por 1,50€ qué sombras encontráis por ese precio las de Kiko 1,90€ pero pigmentan mejor que las de Kiko todo hay que decirlo pedí también otro marroncito pero este tira un poco más como a verde es el número 8 pedí desde la 4 a la 8 así seguidas se me cae y es este color de aquí que estés viendo vale es como ya os digo un marrón pero tira a verde incluso tiene un toque doradito os voy a hacer el swatch arriba porque ya no me cabe es este color de aquí como veis es como un marroncito pero tira a verde oliva tiene también un toquecillo de dorado y es un color súper súper bonito que no sé para hacer transiciones igual va a quedar muy bien entre el marrón oscuro y un color vainilla o algo por el estilo está muy chula también me voy a borrar los swatch de estas para enseñaros las tres últimas que son las tres más especiales digamos la siguiente que pedí es la número 11 estas sombras son las que estas tres últimas las que he visto mucho por fotos y todo eso entonces son bastante conocidas yo os digo que esta es la número 11 y esta es un verde un verde oliva súper bonito tiene destellos en color oro y es que de verdad no sé es como un verde oliva pero tira un pelín a kiwi es un verde así súper súper bonito que yo creo que le va a dar un toque muy especial a algunos looks no sé ahí lo estáis viendo y como ya os digo es tornasol y tiene los destellos en color oro según mováis la mano pues se ve de un color u otro y muy bonita también después otra que pedí que también es muy conocida es la número 18 esta se sale un poquito más de mis colores es un tono púrpura impresionante y cuando digo impresionante os lo digo de verdad ahí lo estáis viendo lo voy a sacar quizás no lo veáis exactamente como es pero es que este color es impresionante os dejaré pues clips más de cerca para que los veáis bien y ahí veis el color ya os digo un color morado púrpura muy 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 bonito este tiene los destellos también en rosita moradito y todas son tornasol dependiendo de como como las pongas pues se vende un color u otro y es que es súper bonito de verdad me parece que este color con el siguiente que os voy a enseñar van a quedar muy bien en un look estas sombras no son del todo polvorientas sino que tienen como un toque de cremosas no sé y por eso se aplican como muy bien así que me gustan mucho y esta es la penúltima que ya os digo que es un color súper súper bonito y la última es en el número 23 y simplemente es un dorado por lo que se ve en el packaging pero luego queda como más amarillento es esta que veis aquí vale que estaba intentando abrirla y bueno pues es esta ahí lo veis es un dorado pigmenta también súper bien y cuando la aplicáis pues queda como un poco más amarillo llamativo no queda tan dorado champán sino más llamativo pero también es un color súper bonito y ya os digo que estos tres combinados en un look pueden quedar muy bien ¿no? o es mi imaginación no sé pero muy bonita la sombra también muy pigmentada ya os digo que tiene una textura tirando a cremosa y eso está muy bien pero no son cremosas del todo y bueno pues a la hora de retirarlas se retiran bien con cualquier desmaquillante sí que es verdad que hay que usarlas con una prebase antes pero vamos que está muy bien y ese es el último color que es el número 23 y nada más estas son las sombras que yo he pedido a la página web Marlene Grey se llama sí a mí personalmente me han gustado muchísimo verifico y doy fe de que son sombras muy buenas tienen un precio muy bajo 1,50€ aunque no vengan simplemente vengan algo de pero bueno tenéis la paleta por no sé cuántos eran pero vamos que no es muy caro entonces lo que os digo merece la pena comprarlas tienen muy buena pigmentación son de muy buena calidad y de verdad están muy bien las sombras os dejo el link a la página en la cajita de información y nada más que espero que os haya gustado y que os sirva de ayuda ya que han salido tan de moda pues yo os doy mi opinión os hago swatch y todo eso para que veáis y pues por si queréis pedir para que os decidáis del todo y nada muchas gracias por verme muchas gracias por apoyarme y nos vemos en el siguiente vídeo un beso un beso